La previsión meteorológica para este sábado en la Comunidad de Madrid indica que los cielos estarán nubosos, con chubascos débiles localmente moderados y con posibilidad de tormentas ocasionales. Incluso ha llegado a caer granizo en muchas zonas de la capital. La cota de nieve se ha situado entre los 1.200 y 1.400 metros. Uno de los madrileños que ha salido a la calle ha afirmado que algunos años ha llegado a nevar en la sierra y que en San Isidro siempre llueve. En algún año ha llegado a nevar en la sierra, en mayo. Es normal, tiene que llover. Luego nos quejaremos de demasiado calor en julio y agosto. Sí, siempre. La corrida de San Isidro muchas veces llueve y estos días es bastante típico. Sin embargo, hay otros a quienes sí les ha pillado por sorpresa y aseguran que estamos viviendo una primavera de muchos contrastes. Bueno, pues es una primavera con muchos contrastes, pero está bien que llueve en Madrid, la verdad. Que granice no me parece tan bien en mayo. Sí, es muy sorprendente. Las temperaturas han oscilado entre los 5 y los 15 grados en la capital, sin cambios o en ligero descenso. El viento y el frío se niegan a abandonarnos y, mientras tanto, pocos han sido los valientes que hoy se han atrevido a salir a la calle.